Los Minions son amarillos y divertidos, siempre causando problemas nunca aburridos. Con sus ojos grandes y su risa peculiar, son los adorables ayudantes de Gru, el villano popular. Los Minions siempre listos a reír. Los Minions no pueden dejar de causar jordor y saltando, bailando su idioma peculiar. Los Minions siempre tienen algo que celebrar. Se meten en líos, en líos sin parar, siguiendo plátanos, no pueden parar. Locuras y travesuras a cada paso que dan, aunque su jefe duro, los grite y rean sin cesar. Los Minions siempre listos a reír. Los Minions no pueden dejar de causar jordor y saltando, bailando su idioma peculiar. Los Minions siempre tienen algo que celebrar. Aunque pequeño su espíritu es enorme, su energía contagiosa, ninguna tormenta. Los duele sonidos y valientes sin miedo a caer. Los Minions siempre encuentran la forma de vencer. Se meten en líos, en líos sin parar. Siguiendo plátanos, no pueden parar. Locuras y travesuras a cada paso que dan, aunque su jefe duro, los grite y rean sin cesar. Los Minions siempre listos a reír. Los Minions... Los Minions... Gracias.